Música 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 Casa Vez es un equipo con mucho talento, un equipo que tiene muchos recursos, un equipo que tiene una promedia de canastas metidas muy altas y un equipo que no se puede dejar que te anota 93 puntos. Nosotros somos un equipo que puede ganar y normalmente el 90% de ganas con tanteos muy bajos. Si nosotros permitimos a un equipo talentoso como Cáceres que anota 93 puntos no tienes nada de ver especialmente en cancha fuera de casa. Somos un equipo que tiene el problema de jugar fuera de casa que siempre desde el principio nos rompe el partido. Este partido no ha sido un caso porque competimos bien desde el principio. Yo creo que salimos más enchufados que normal, pero este problema sigue existiendo. Perder partido hoy es un cúmulo de nuestras cosas quién somos todos los días y problemas que se han acumulado dentro de nuestro club y dentro de nuestra plantilla en últimas dos o tres semanas. ¿Preguntas? ¿A partir del equipo de Cáceres se han encontrado con Cáceres con una mutilación impresionante desde el principio? Sí, he visto que Cáceres yo cuando cogí este trabajo yo dividí esta liga en dos en dos ligas. Equipos de nuestra liguilla y equipos que están por encima de nosotros. Yo siempre consideraba Cáceres un equipo que está por encima de nosotros por jugadores que tiene, por presupuesto por entrenador, por todo. Es un Cáceres que después tres partidos que ha perdido a casa contra todos los contrarios que son más débiles que él seguramente ha salido hoy con unas ganas enormes para ganar partido. Yo creo que nosotros podríamos hacer mejor seguramente y siempre estoy diciendo en defensa porque nosotros cambiar canastas yo pienso que ganamos un partido durante todo el año jugando cambiando canastas y esto es clave de partido. Después de cambiar canastas muchas pérdidas que Cáceres bien ejecutó para Castilla de contraataque después muchos fallos de Cáceres ha acabado con el bote de Cáceres donde también es gana. ¿Algo más? Sam, ¿cómo están tus jugadores con el problema que tiene de cómo conectar? ¿Te ha podido afectar hoy o se olvida algo cuando salen a la cancha? Yo creo último partido que peleamos contra Rioja me preguntaba la misma cosa yo le decía no, no, no a este grupo esto no le afecta y yo tenía también sensación por entrenamientos y todo no le afecta pero como sabéis todos yo creo que ha salido a todos lados plantillas he puesto con pedido y compromiso hasta partido de Cáceres nosotros teníamos reunión yo personalmente tenía reunión con sponsor principal que se ha comprometido que desde esta semana que viene a la próxima se van a empezar cumplir todos los pagos y todas las deudas yo creo que puede ser un cúmulo de estrés porque hay un mes un mes y medio que estamos todos los días con esto cobramos no cobramos cobramos no cobramos dentro de calidad de equipo que tenemos yo creo que el problema más grande que tenemos en este equipo aparte aparte de cobrar y no cobrar es debilidad mental y esto se ve por cómo estamos jugando en casa competimos contra todos y no vamos fuera y contra equipos de nuestra liguilla que yo no estoy considerado Cáceres no podemos competir esto es claramente una cuestión mental una cuestión de tureza mental de estar satisfecho después de ganar un partido que debes ganar en casa que debes ganar